A través de la música vallenata hemos podido llegar a muchos niños, pero en especial a aquellos que han tenido que abandonar su tierra. Muchos han llegado de Venezuela y hoy con este niño, que viene con esa cualidad, con ese deseo de conquistar sus sueños, estamos ayudando para construir un proyecto de vida en este joven. De igual manera a muchos otros niños, a muchos otros jóvenes que llegan a nuestra institución para que a través de la música puedan encontrar un ambiente sano y una forma de desarrollarse en su parte intelectual, en su parte moral, en su parte artística para contribuir a una mejor sociedad.